Un 95.4% de los proyectos de desarrollo aprobados para ser ejecutados este año están a la espera de los fondos por parte del Ministerio de Finanzas Públicas para iniciar su ejecución, según las autoridades de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN. Ese dato, que equivale a 2.997 proyectos, se conoció en la tercera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, CONADUR, el cual fue coordinado por el presidente Jimmy Morales. De esa cifra, el 49.6% pertenece a proyectos de arrastre del año 2013, 2014 y 2015, según Miguel Ángel Moyer, titular de la CEGEPLAN. El 49% va a agua y saneamiento, el 30% van a proyectos de educación, el 9% van a transporte, a salud y asistencia social para el 7% y para otros proyectos un 5%. Y este lado va a ese punto, el agua limpia, el agua contaminada, el agua sucia, es en general. Entonces yo creo que debemos trabajar por esos primeros vitales pasos. Asimismo, se informó que al 15 de junio, fecha límite para la aprobación de los proyectos según lo acordado en la anterior reunión del CONADUR, hay 111 proyectos que no tuvieron el visto bueno y que equivale a 142 millones, por lo cual los miembros del Consejo aprobaron por unanimidad fijar hasta el 8 de julio su aprobación, de modo que no queden fuera de ser ejecutados. Número Villatoro de CEGEPLAN indicó que de los 2.101.9 millones del aporte de IVAPAS que le corresponde por ley a los consejos departamentales de desarrollo, se tiene el 92%, es decir, 1.893.9 millones para ejecutar las obras y los desembollos dependerán de la capacidad financiera de la cartera del tesoro. Para DCATV informó Noé Pérez. Noé Pérez.